This is the Remix, DJ Lore Bombas Y tu madre me llama y me dice que estoy loca Mi hijo es una zorra y eso es lo que le toca Puedes pasar por nuestro bote Porque tú sabes que te vas sin llorar Casi ahora cada una de nosotras Y ahora queremos matarte todas El otro día tú me llamabas Decía que trajabas como te tocaba Tú querías que me parara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Fue tu mierda, roba arena Y eso toda lo sabe Nada de a una chica nueva Y tú no sabes ser Como tú tienes tanta cara De pedirme que vuelva Y yo ya no estoy pa' tu mierda Ahora deme si siempre te coge Te bloqueo en el Instagram y en todo parte Te quise uno nuevo con otro nombre Tú creías que yo no iba a quedarme No sabes aún que soy de la maldita Ya sabes que yo no soy Un amo lleno de bebida El otro día tú me llamabas Decía que trajabas como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Fue tu mierda, roba arena Y eso toda lo sabe Nada de a una chica nueva Y tú no sabes ser Fue tú tienes tanta cara De pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tu mierda Yo ya no estoy pa' tu mierda El otro día tú me llamabas Decía que trajabas como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Fue tu mierda, roba arena Y eso toda lo sabe Dejada que a una chica nueva Y tú no sabes ser Fue tú tienes tanta cara De pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tu mierda This is the Remix DJ Lore Bombas